Bien, entonces el tema de la productividad grupal. Si le habéis echado un vistazo, el enfoque o tratamiento es, pues bueno, es de corte teórico, ¿no? No sé si la habéis mirado, ¿no? Es de corte teórico, pues bueno, pues para enfocar, porque este es un tema que ha interesado, fijaros, que hemos dicho siempre que tanto la psicología social como la de grupos surgió desde el principio con un interés, claro, porque fuera aplicado el tema, ¿no? No sé si recordáis, siempre iba de la mano, ¿no? La psicología social de la mano de su posible aplicación, ¿no? Entonces, al estudiar los grupos, una de las cosas que inicialmente interesó justamente era esto, ¿no? Ver si los grupos o los individuos en los grupos, bueno, pues mejoraban su rendimiento, ¿no? En relación a trabajar en solitario o hacer una actividad en solitario, ¿no? Esto ha sido dicho en general. Luego, como sabéis, hay muchos matices, ¿no? Que depende de qué tipo de tarea, entenderá cómo está coordinado el grupo, pero bueno, os digo esto como una introducción para por qué tiene interés o ha tenido siempre interés este tema en psicología de grupos, ¿no? Actualmente, de hecho, algunos de vosotros lo habéis visto, o trabajos en empresa, pues es un tema que se trabaja, ¿no? Habidades de trabajo en equipo, ¿no? Tema típico de consultoría en recursos humanos, que luego, pues como tantos otros temas, en algunos casos se sigue con rigor y en otros, pues bueno, se trata cursos y cursos, libros de autoayuda, el área de gestión empresarial, y ya nos leemos el libro y trabajamos fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, porque quiero decir que es una preocupación importante y, bueno, pues es interesante ver qué es lo que hay detrás o, al menos, si sospechamos ya en algunos elementos que conforman las bases de la propiedad grupal, aquí lo que vamos a ver es al menos sistematizado, no solo que nos parece, hemos visto, nuestra experiencia nos dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es un poco el enfoque, ¿no? Y se parte, como siempre, pues de una perspectiva teórica, ¿no? Para intentar dar respuesta a algunas preguntas, plantearse algunas hipótesis, formular algunas teorías que nos ayuden después en la práctica profesional, ¿no? O aplicar a la solución, ¿de acuerdo? Bueno, aquí simplemente viene el resumen, este tema es de los largos, habéis visto, ¿no? Un poquito más desarrollo, ¿no? Pero, bueno, se puede resumir de manera, de manera sencilla, ¿no? Vamos a hacer una introducción genérica, después, antes de entrar de lleno en las teorías, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué estamos entendiendo por productividad grupal o por rendimiento? Claro, claro, es lo que siempre, ¿no? En psicología social, que está relacionada con otras ciencias sociales, ¿no? Más a lo mejor a un economista, o de alguien de empresariales o de otras áreas, y resulta que no entiende lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como muchos autores de psicología. Entonces, la primera parte es definir que se entiende por rendimiento, por productividad grupal. Después nos da una clasificación, una taxonomía que se ha hecho clásica de un autor que se llama Steiner, sobre decir, bueno, antes de nada, puesto que la productividad, ya todos intuimos, ¿no? Auxiliar el libro, que va muy determinada también por los tipos de tareas, ¿no? Claro, los tipos de tareas van a condicionar, ¿no? La eficacia del grupo, o un grupo sea, o rindas más en un grupo que individualmente, bueno, necesitamos un instrumento, ¿no? Entonces, bueno, se ha elaborado un criterio para ver cómo clasificamos cualquier tipo de tarea, ¿no? Dentro de tres características, y así. Oye, la actividad de este grupo, ¿no? Bueno, si se busca más la optimización o la calidad, si es divisible o es una tarea única que no se puede repartir, o cuál es la aportación entre el individuo y los grupos, y, bueno, pues todo eso nos da algunas pistas más para entender mejor el grupo sobre el que estamos trabajando. Y eso quiere decir, bueno, pues a la hora de plantear una acción o intervención sobre ese grupo, realmente, cuantas más herramientas tengamos y lo hayamos clasificado a ese grupo, los criterios objetivos de las labios mejor lo podemos abordar. Es decir, que todas las reglas no van para todos los grupos, ¿vale? Entonces, el tipo de tarea va a ser un elemento importante. Luego, a modo de un esquema modelo, pero un modelo que nos haga ver, globalmente, cómo puede funcionar o cómo podemos ver la actividad grupal, tenemos también aquí un modelo, pero no deja de ser eso, ¿eh? No es un modelo empíricamente probado, las relaciones entre las variables. Es un modelo más bien explicativo, que sí, que hay estudios que nos indican que esas variables interactúan, pero no tenemos tradiciones claras, siempre, porque siempre nos bromeo en algunas cosas de estas, digo, que necesitaríamos un algoritmo complejísimo, ¿no? Para abordar en paralelo todas las posibles variables que afectan a un proceso. Pero es ilustrativo y nos sirve también para situarlo, ¿vale? Luego ya entraremos en la segunda parte de una tercera del libro, donde, bueno, pues un poco arrancamos con los temas que han sido de interés en este área, ¿no? Es esas preguntas. ¿Tabájame con una persona cuando trabaja en grupo que en solitario? ¿Rendirá lo mismo? Pues, no vemos las respuestas. La mera presencia de otros como públicos y más, o sea, como espectadores, ¿mejora nuestro rendimiento o no? ¿O lo empeora? ¿Y si es así, en qué condiciones? ¿Y qué explicaciones se han dado a nivel teórico? ¿Vale? Cuando están haciendo la misma tarea que nosotros, o tareas diferentes, lo que llamamos aquí coacción, pero coacción con guión, ¿no? Porque coacción tiene otro sentido, ¿no? Aquí coacción es que coactuamos, ¿no? En ocasiones diferentes tareas. Y, bueno, ahí iremos viendo, ¿no? Luego veremos los procesos. En los grupos hay procesos de pérdidas y de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Si las cosas van bien, un grupo veremos que aporta un plus a la productividad. Pero con la propia dinámica de un grupo puede haber efectos que amamos de pérdidas, ¿no? También hay fenómenos en los grupos, por ejemplo, una baja coordinación, una falta de motivación, en fin. Puede ser alta o baja y actuar justamente para mejorar lo que allí puede salir de ese grupo o empeorar, ¿no? Pues veremos eso. Luego veremos algunos de los efectos individuales que no solo si el grupo nos beneficia a nosotros, sino cómo nos comportamos nosotros en el grupo y como consecuencia en que media la productividad, no solo la tuya, sino la en conjunto, la medida en conjunto del grupo puede ocurrir y por tanto lo mismo, ¿no? Condicionar los efectos. En caso de la visión del efecto de la azadería social, todo este tipo de son elementos justamente que se estudian para ver qué aspectos dentro de la dinámica del grupo pueden perjudicar su eficacia social, ¿no? Sabéis lo que es la agraza de vida, ya lo he dicho, ¿no? Es hacer menos de lo que realmente podríais ver. Las razones son varias, ¿no? Pero bueno, ya hay un sistema para detectar quién está aquí para hacer una agraza de vida social, ¿no? Además, ahora ya hay que añadir siempre. Os podéis bajar desde este enlace al móvil, os podéis bajar ya la aplicación que detecta quién está trabajando y entiendo. Por eso, claro, bueno, como ahora ya se saca NAPS para todo, pues, además está en todos los sistemas operativos. Vale. Y por último también hace relación a otros dos efectos que se ven un poco desde la perspectiva positiva, no la negativa, ¿no? Si tenéis la sensación en que en algunos grupos trabajáis más de la cuenta o de lo que otros trabajan, bueno, pues eso también se ha estudiado, ¿no? El efecto de compensación o el efecto póler, ¿no? Que es el efecto que va en esa línea, ¿no? Como a algunos individuos en algunas ocasiones, creen que por su propia culpa a lo mejor el grupo finalmente no da de sí lo que da, el efecto póler y por tanto se automotivan más. O en otros casos no es porque ellos piensen que está en ellos el no... O que es parte o culpa suya el no rendir más, ¿no? El conflicto no es. Sino simplemente que vean que hay mucha gente que no rinde lo suficiente. Entonces, si se espera... Si el tema es importante y hay que concluir, llegar a una... Bueno, pues ya los habéis vivido en un bando de noche. Me imagino, ¿no? Os contarán los que tienen hijos y tal, y tal, y tal, me ha tocado un grupo que no hace nadie nada y tal, y ya llega la fecha y tal, el otro le cuenta lo mismo al otro y se da el efecto de ignorancia pluralista, de nuevo, ¿no? Como a ti piensa que los otros no trabajan, los otros tampoco, pues al final no hace casi nada. Bueno, pues un poco ese es el recorrido de los temas que... Genéricamente se ha acuñado un término que se llama facilitación social, la psicología social se conoce así, pues se busca ese algoritmo, facilitación social, y hace alusión precisamente a cómo a veces la mera presencia, incluso sin actuar, simplemente la mera presencia del público, de la gente o de otros, afecta a un mente nuestro rendimiento. Eso se ha demostrado, ¿vale? Lo que pasa es que en otros experimentos el demostrado podría ocurrir el efecto contrario, o sea, de división social, ¿no? Esto, por ejemplo, se podría aplicar en el rendimiento de los equipos deportivos, ¿no? Para aplicarlo. Que haya mucha gente o no allí anima y tal, ¿mejora las prestaciones de un equipo o las empeora? Depende, ¿no? A veces te pueden paralizar y empeorarlas o no. Bueno, pues aquí un poco yéndonos a lo que son los grupos, bueno, pues podríamos ver miles de ejemplos esos. ¿De acuerdo? O sea, no es un tema, no os asustéis, aunque es largo y es un poco a veces teórico, pero está bien desarrollado y queda muy clara de las señores. La verdad es que la verdad es que tiene las disimulinas, ¿no? Entonces, evidentemente es eso, que la verdad es que es que es un par, ¿vale? Es que es un par, ¿vale? como según qué tareas en que haya otros o no los haya, puede tanto favorecer como perjudicar. En un sentido o otro, no es solo un par. Lo vamos a ver desde esa perspectiva, nosotros como mero público, para los espectadores, claro, hay ejemplos muy fáciles, pero es solo buscarlos en ocasiones, ahí tienen los más fáciles, ¿no? Lo que os he dicho, en una prueba tipista, o si están con otros compitiendo, ¿no? Se ve cómo puede mejorar el rendimiento que se gastó solo, ¿no? Pero las situaciones no solo son de competencia, puede ser simplemente, también se demostró que si estás haciendo competencia, también puede mejorar el rendimiento, ¿vale? También, ¿cuándo? Si están otros haciendo tareas la misma que tú, según otras que son complementarias, ¿no? Para la primera parte, ¿no? Esos efectos, qué procesos median, ¿no? El porqué el que la gente esté ahí viéndote hace que vos irás más rendimiento o menos. ¿Os sospecháis algún proceso medio por ahí? Ahí ya nos da una clasificación, pero así intuitivamente, para la seguridad y el conocimiento y las habilidades que tengas en esa tarea, ahí generalmente, ¿qué va a ocurrir? Que el público te va a subir para arriba, ¿no? A ver, si sospechas que no eres tan adivinado en esas tareas, es posible, ¿no? Bueno, algunos lo explicarán desde una perspectiva puramente más fisiológica, ¿no? El medio hecho que haya gente ya que genera una serie de impulsos y que te da energía y te lleva a que pongas en juego lo que se llama la respuesta dominante, ¿cuál es la respuesta dominante? Pero aquella que es más probable que en esa situación desarrolles. Esas tareas que controlas, la respuesta dominante es hacerlo muy bien. Tareas que se te escapan o más complejas, ¿no? Y hay otros que en vez de hablar de un proceso mediador solo tipo fisiológico, una activación, que es más de parte psicológico, hablan incluso de otros mediadores, ¿no? La conciencia de que te estén evaluando o no, incluso el aspecto perspectivo, ¿no? La atención que te desvía entre lo que estás haciendo y la gente que está ahí. Pues todo eso puede condicionar los resultados finales. ¿Hay alguna explicación más potente que otras que son complementarias y en algunos casos se solapan casi, ¿no? En las películas. La que te sale a ti que es más apropiada para esa situación. Eso se llama dominante. A ti, a ti, en ese momento. Ahí os ponen un par de casos, ¿no? Imagínate que practicas el fútil y se te va muy bien, ¿no? Bueno, ahora ya no se llama... Ahora hay más modernos, ¿no? Y dice, y si te está viendo gente, pues parece como que corres más todavía, ¿no? Y se pasa. Dice, no, ahora imagínate que tienes que contar un cuento delante de un auditorio. No lo has hecho habitualmente. Y de niños, ¿no? Es que hay que... No es una tarea compleja, pero después plantean las cosas. Te están viendo, no sé qué, se puede ver de ti y tal. Te entenderán. Esa situación es más probable que te puedas bajar incluso... Ahora, si trabajas de cuenta a cuentos, o sea, te vas explicando más en sentido serio, ¿no? Para más organización. Fiestas de actividades donde hay gente que te... Pues fíjate para ti, ¿no? Esa situación, ¿no? Incluso cuanto más público haya, pues probablemente mucho mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego, de alguna forma, ¿qué procesos se hace, no? Cuando estás en solitario o estás en grupo. Y ahí hablaremos que en grupo se dan, pues, los efectos de coordinación y motivación. O sea, son dos grupos básicos. Coordinación va a hacer alusión a la organización de esa propia actividad, si es congruente, entre lo que es la necesidad de una tarea, lo que te demanda, y los recursos que tú tienes o tiene tu grupo y es capaz de coordinarse. Y los de motivación, pues los que tienen que ver, por ejemplo, con el propio interés o la motivación de uno para llevar a cabo o realizar adecuadamente o sacar adelante lo que tiene que ver. Entonces, tampoco es muy... muy complicada en el desarrollo de los dos. Pues, como hemos dicho, inicialmente, pues, por ponernos de acuerdo antes de entrar en aspectos teóricos, lo primero que tenemos que entender es o qué vamos a entender o nos ponemos de acuerdo que es desempeño de grupo. Pues, el desempeño genéricamente se entiende en este caso como el contexto en el que una serie de personas se une para entrar a una actividad buscando una meta determinada y realizando y organizándose para entrar una actividad. ¿Vale? Eso es lo que es el contexto donde se sitúa de la actividad. Ahora bien, como están compuestos por distintas personas, claro, depende de qué tipo de grupos, pues, la siguiente pregunta es, ¿no? ¿A qué punto en algunas actividades trabajamos mejor o trabajamos mejor acompañados? De hecho, os puedo recordar experiencias en las que se han forzado a presentar un trabajo en grupo porque hay que hacerlo en grupo, porque la gente tiene que entrenarse en grupo, hay que desarrollar las ideas del grupo desde niño y esto ya, no, está bien, o sea, lo dice un poco porque a veces se fuerzan un poco las cosas, pero está bien que ya lo tenemos en términos de esa actividad. Entonces, bueno, pues un poco, en cierta medida, eso puede favorecer o no nuestra definición definitiva y esta definición ya nos indica que la tarea, el tipo de tarea va a condicionar un término genérico que llamamos productividad. ¿Vale? Aquí se usa alternativamente productividad y rendimiento. ¿Vale? Lo que pasa que en términos más precisos, también lo aclara en algún momento, sabéis que productividad no es lo mismo, ¿no? O sea, rendimiento es más eficacia, es conseguir algo y productividad siempre más va vinculado a eficiencia. Es decir, utilizando una economía de recursos. Está bien, ¿no? El riesgo que necesitar es, ah, mira, yo he hecho, yo he hecho la PEC, ah, y está muy bien, vale, pero no ha sido eficiente si dices, has utilizado, es un ejemplo, 50 horas en vez de 10 que son las que están en promedio se creen que se deben utilizar. Yo llevo el 60 ya, entonces, en este caso no medimos eficiencia, ¿no? La PEC valoraríamos rendimiento, productividad, pero desempeño final, si está bien, o no está, o sea, si ha sido eficaz a la hora de hacerla. Pero esto en términos económicos en otros ámbitos, ¿no? La eficiencia siempre va vinculada en función de qué recursos económicos, temporales, etcétera, hayas utilizado para conseguir algo. ¿Vale? Porque conseguir algo que se han utilizado muchísimos recursos, se dice que no es suficiente estos términos como se utilizan las algunas palabras, la palabra que dice, ¿vale? Pues, estoy bien, como he dicho, bueno, pues, planteo, había que clasificar las tareas y si clasificamos las tareas estamos en mejores condiciones para, precisamente, la respuesta a que no podemos hacer una afirmación sin más. ¿Trabajamos mejor en grupo o trabajamos mejor en igual? Pues, Oiga, hay matices y el principal o, digamos, en términos más sistemáticos, la variable, una de las variables mediadoras principales sería el tipo de tareas, ¿vale? Porque habrá tipo de tareas que no aporta nada en que las hagas en grupo, o al contrario, hay unas que exigen la máxima coordinación y entonces, pues, individualmente sería muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, y partimos un poco de eso, una obviedad, ¿no? Cuanto mejor ajuste haya entre los que te demandan algo y los recursos que tú tienes para hacerlo, probablemente más utilidad, ¿no? Entonces, ¿vale? las demandas de la tarea y los recursos que tú tienes, cuanto más equilibrio ajuste haya, a lo menos, en los momentos, hay un poco de tiempo. Bueno, esto que exponen, si pueden poner alguna pregunta de estas, no sé si todos los años, pero alguna talla a veces, ¿no? Puede caer, ¿no? Es decir, la típica pregunta, ¿esta tarea es divisible, es militaria, o es no sé qué, o es no mal? Pues las tareas pueden ser, pueden clasificarse en base a tres criterios, ¿eh? Según Steiner, ¿vale? Uno de ellos es, ¿esta tarea es divisible o es unitaria? Ese es el primer criterio. Y luego la respuesta se encuentra a eso. Bueno, ¿y por qué no hacemos el típico continuo? Es que, porque hay tareas que no son tan, hay algunas que sí que son muy claramente divisibles, ¿no? Que además no hay forma de hacerlas, sino es dividiendo, ¿no? En subtareas o subconjuntos, ¿no? En tareas. Y hay otras que son perfectamente divisibles o no, o damos un matiz unitario, ¿vale? Aquí si eso ocurre alguna, o así, pues un trabajo en grupo y del cual dependemos todos, puede ser, es unitaria o es divisible. Es divisible, es estar locos y decir, oye, cada uno que haga el trabajo, y luego ya cuando lo tengamos hechos todo, nos reunimos y elegimos lo mejor, ¿vale? Pues nada, es unitaria, porque cada uno ha hecho la suya y luego en relación entre la aportación, pues iríamos a esto, ¿no? A distintiva, ya elegimos la de uno, ¿no? Esta que es la mejor, además no vale para nada, ¿no? Pues hemos puesto a prueba y nada, ¿no? Bueno, la tarea puede buscar la maximización o la optimización, entonces, el contraste entre calidad o cantidad, más que cantidad en sentido estructural, es llegar a lo que se quiere lograr y aquí, confusión de la mejor solución, ¿no? ¿Vale? O la correcta, en cualquier caso. ¿Cómo sabemos cuál es la correcta? Es que depende de, ahí os vine a un ejemplo, si estamos en una fábrica, estamos hablando de conseguir no sé cuántos tornillos en una hora, pues hemos conseguido 500, pero es lo, pero ¿estamos 500 solo o es que tenemos que conseguir realmente 550, ¿no? Y en estos términos de calidad, por ejemplo, las tareas, las oportunidades, si, si, no, no, si de hecho hay estándares que puedes tirar abajo producciones. Claro, claro. Por eso, tú tienes que definir los criterios previamente, ¿vale? Incluso la calidad simplemente puede venir determinada de ocasiones en el sentido de que una cantidad determinada a lo mejor no es no es la suficiente, debería ser más en términos comparativos con otra gente que se realiza de otra forma o utiliza otras máquinas, ¿no? No es solo en relación a cantidad pura y dura, ¿vale? ¿Vale? Y luego, estos son dos criterios y el tercero es la relación entre lo que aporta un individuo y lo que aporta el grupo como tal, ¿no? Entonces, este inmunos sugiere que hay, digamos, tareas de tipo aditivo, siempre pensar aditivo es sumar, ¿vale? Lo cual, lo que ya, pues, es la suma de los individuos, ¿vale? Ahí no hay más. Eso como comprenderéis, son tareas muy aquellas en las que no depende casi que haya. O sea, hay gente, porque hay gente, ¿no? Pero vamos sumando sin más, ¿no? No es en el sentido de que exista un plus de coordinación o de uno, es simplemente ajustar y sumar aquellas potencialidades que cada uno tiene, ¿no? Como sabéis, en las actividades humanas es muy complicado va a votar esto, o sea, a lo mejor en algunos ejercicios deportes, tipo físico, ¿no? como supone ahí, ¿no? En alguno de los ejemplos, ¿no? De bomberos, o alguna actividad de ese tipo, ¿no? En ocasión, que no es puramente sumativa, ¿no? Es decir, si cada uno de nosotros tiene un potencial de fuerza que no por dios X, pues sumaos los de 5, pues llegamos, o no llegamos a tanta fuerza, ¿no? En un conjunto frente a otros individuos, ¿vale? Y fijaros en que están esas tareas. Sí que va a haber algún elemento también, que no sea puramente la fuerza de cada uno que diga, ¿no? Y en tarea, pues, al simple, como simple me refiero, que no existe otra combinación, ¿no? Como además, ¿no? Si os habéis dado cuenta en los remeros, hay alguien que, por ejemplo, va marcando una pauta, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? La persona que va marcando una pauta para que la veas de más, de más de más, hasta en eso que aparentemente puede ser una tarea no es tan sumativa sin más, ¿no? Bueno, compensatoria, aquí la funcionalidad es la media de los individuos, ¿no? Esa es la actividad, la literaria, y, bueno, pues, en este caso, el producto final, el resultado final, tiene que ver, precisamente, como si queramos una media, ¿no? de las cualidades o características o actitudes que se ponen en juego en esa actividad, ¿vale? De tal forma que, imaginaros, pues, si tuvimos actividad de par, actividad, entonces, es una actividad, pero un poco, teóricamente, significaría que, si en nuestro grupo, cada una de esas personas tiene un nivel alto, la media, esperaríamos que ese grupo sea muy bueno, ¿no? En esa actividad principal, porque la media, las capacidades de cada una de las personas que lo componen al aviar la media es elevada, ¿no? Vale, y es de un IVA es el índice entre las aportaciones, es un ejemplo que te he puesto un poco absurdo, ¿no? Pero que, si nos ponemos a pensar, pues, hay actividades, ¿vale? Conjunta, esta es la que todos contribuyen, ¿vale? Entonces, el resultado final viene dedicado simplemente por, aquí sí que hay un elemento de coordinación bastante, o debe haber, importante, ¿eh? Aquí hay muchas compensaciones, entre lo que uno aporta hay unas cosas, pero no en otras, pero sí en otros aspectos, no, no. Y discrecional, bueno, aquellas tareas que hacen los individuos y grupos a veces, donde dice que, bueno, pues, van por mide, ¿no? Que no hay ninguna relación. Es decir, un grupo que sale en la calle y cada uno ha caído una nevada y empieza, no sé, hay algunos ejemplos, Y cada uno empieza a retirar la nieve, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que se ponen de acuerdo, ¿no? Y es más, puede ser esto, ¿no? Y no limpiar a cada uno solo sus trozos, sino un conjunto... Claro, o venga, tú empiezas por aquí, primero, y es parte, pero es solo como ejemplos para tener una idea clara de las ciertas formas de entender las tareas de este tipo, ¿sabes? Repito, podemos buscar ejemplos y nos podemos enterar, a ver, vamos a buscar más ejemplos de este estudio, ¿sabes? ¿Es posible o no lo que han hecho? Yo creo que teóricamente las plantean, en teoría las plantean como estudiantes, yo creo que en la práctica un límite a veces entre algunas de las tareas tendríamos vidas, ¿no? Es decir, eso es... Vale, pues estas tres se dan a la vez, porque una tarea dice esta es divisible, se busca la maximización y es conjunta, ¿vale? Entonces, hay un mirado porque sí que recuerdo algún año que incluso hubo, se cuestionó una pregunta porque el ejemplo que pusieron no estaba muy claro y se cuestionaba si esa pregunta la deberían retirar del examen o no, creo que no era el año pasado o hace unos años. Bien, pues entonces ya retomamos, vamos a hacer ese modelo general, hemos dicho que el rendimiento sería lo que hace el grupo en sí y la continuidad cómo hemos aprovechado los recursos, o sea, si nos ha costado mucho llegar a eso, pues el tiempo, el esfuerzo, medios materiales, económicos, un poco de lo que nos diría más la productividad. Bien, bueno, como hemos dicho, la demanda de la tarea, los recursos grupales y cómo se interactúan ambos es lo que nos va a dar la, nos va a indicar si hemos sido productivos o no de tener algo. Aquí hay un concepto que se maneja, que luego está presente en los análisis de estos autores, que es el de productividad potencial. Productividad potencial es, en teoría, el máximo que uno podría conseguir con la capacidad de recursos que tiene, ¿no? ¿Cuál es la productividad real? Es la que realmente se consigue. ¿Por qué no se alcanza la potencial, la teórica, la ideal? Por lo que hemos comentado, porque en los procesos humanos hay elementos de tipo coordinación, motivación o factores, vamos a decirlo así, de pérdidas. En los procesos humanos hay factores de pérdida, por lo tanto, es difícil que la potencial, la ideal, la real, se acerque siempre, ¿no? ¿En las máquinas lo consiguen? Tampoco, y son máquinas, en algunas sí, ¿no? O se acercan mucho, pero no. Todos los que trabajan en ingeniería y cosas de esas, siempre hay tal, pero no se consigue el 100%. ¿No? Vosotros que habéis comprado un Mercedes o un coche un poco de, una gama un poco más alta, pues, pensáis que sí, pero cuando eran las primeras facturas, los chicos que comentan, de los talleres, pues ya no eran tan perfectos como siempre se hizo, ¿no? Siempre puede surgir algunas cosas así y la cialidad, en teoría, está mucho más valorada, cuidada, en teoría, ¿no? Un poco es el que los potenciales hasta que podías llegar. Un ajuste óptimo, ¿vale? Bien, esta es la tarea útil y sencilla, si tenemos recursos de sobra, vamos, para hacer eso muy bien. Esa es la potencial. Pero la real es y luego lo que ocurre en esos procesos. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí un modelo que tenéis ahí, que antes os he dicho que es una forma de rápidamente situarnos y ver qué tipo de elementos son importantes a la hora de estudiar qué medida un grupo es productivo o no es productivo, ¿no? Es una forma de facilitarnos las herramientas de análisis, pero no es un modelo empírico, probado, ojalá, ¿no? Donde pudiéramos tocar cada una de las variables todas en marcha, a ver, qué nos salía aquí, ¿vale? Pero, bueno, está basado y construido en base a algunos estudios que nos han proporcionado algunas pistas, ¿vale? Entonces, ese es el enfoque a la de este modelo. Entonces, lo principal es que introduce, como dice ahí, ¿no?, un elemento importante que es el contexto y individualiza los recursos, ¿vale? Este modelo en relación a la idea genérica de demanda de tarea, recursos que tenemos como grupo, dice, no, no, hay que incluir algún elemento. El contexto con el que opera el grupo, el contexto puede indicarnos hasta que, por ejemplo, en ciertas actividades la gente que tengamos disponible, no, el contexto no nos facilite las personas adecuadas. Es, por ejemplo, la paradoja, desgraciadamente, hoy, en algunas, en algunos núcleos, en algunas regiones españolas, ¿no? por ejemplo, se hace complicado generar un tipo de empresa determinada, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, no hay a lo mejor mano de obra o gente especializada en esas áreas, que, bueno, pues ya se traerán de otro sitio, ya, primero que quieran venir o que no, para que vengan, hay que, digamos, compensarles, ¿no?, económicamente, entonces, ya, ya se desvirtúan ciertos números, o tal, 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 bien, es, introduce el elemento del contexto, ¿veis? Esto va en la línea que defendemos aquí y la filosofía de psicología de grupos a la hora de abordar los grupos, ya no, bueno, vamos a fijarnos en este grupo, a ver cómo trabaja, ¿no? No, el grupo no está ahí, no hacemos un corte y lo analizamos, ¿no? El grupo está en un contexto y en ese contexto ocurren cosas, ¿no? De tipo cultural, de tipo reculado, de tipo de presiones, cosas que no controla el propio grupo y que están en 10, ¿no? Imaginaros que ahora de repente el equipo docente dice, de hecho, que del 10, nada, que lo tenéis que entregar el 21 de diciembre. Es un elemento contextual porque vosotros no lo controláis y si los podéis ver afectados, claro, imaginaros, ¿no? Si estamos viendo la posibilidad de un grupo o la persona de una fe, tal, tal, estamos valorando los criterios y nos hemos olvidado que, pues este grupo que mal ha trabajado, ¿no? Nos hemos olvidado que había un aspecto contextual que les ha presionado, les ha, digamos, condicionado el tiempo que disponía y al final, claro, pues se han puesto muy nerviosos y ha salido a ver un desastre, ¿no? No, se han estipulado mucho. Que los retos nos encantan, ¿no? Vale, bueno, pues se introduce eso y también advierte eso, ¿no? 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 No puede ser unitaria o divisible. O sea, no, no son, son tres criterios y cualquiera de las tareas utilizaremos el primer criterio, el segundo y el tercero, ¿vale? Lo que no puede ser, como hemos dicho teóricamente, es que no puede ser distintiva y conjuntiva y aditiva a la vez. Eso no. ¿Vale? Pero puede ser tarea tan divisible o tan divisible. Maximización o optimización. Optimización. Luego, dentro de las otras categorías de la relación entre la, que se llama así, la aportación de individuo-grupos, puede ser cualquiera de la lista. ¿Vale? Sí, la aportación de la lista. Y entonces, en este grupo, en este lo que hacen es, este autor sugerir que esto es muy importante. ¿Vale? Que no vale hablar solo de los recursos, sin más, tenéticamente, ¿no? De, de grupo, ¿vale? Sino que hay que tener en cuenta que antes de llegar a ese, digamos, a esa interacción, a esos procedimientos grupales que eran, digamos, que utilizan, De esos recursos y que la gente los compartes, ¿no? ¿Vale? La vez, emociones, y todo lo que, al final. ¿Por qué? Porque el tema de emociones también es importante, ¿no? Hemos hablado de un método de vales, de beis, ¿os acordáis? De observación, ¿no? Hay gente que tenía diferentes roles, ¿no? En grupos hay roles, ¿no? Que la idea, el que no, el que fastidia, el que chincha, el que no sé cuánto, el que relaja el ambiente, el que anima, un individuo con esas características, a lo mejor muy negativas, puede hacer fracasar al grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Vale? Desarrollándolo de alguna forma, tiene luego ahí un par de páginas o tres, pero vamos, si no vamos comprimiendo un poquito, ¿eh? Si no perdéis de vista ese esquema que tenéis, entonces tendríamos los elementos del grupo, ¿vale? Y ahí analizaríamos algunos detalles. ¿Eh? Si he cogido un grupo y nadie sabe, se le da muy bien la estadística, pues, hay que hacer un trabajo en estadística o algo, dar una respuesta, pues, mal, vamos, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta qué punto los individuos compartimos metas? Yo quiero sacar, yo quiero sacar un 5, yo no, yo a ver si saco un 10, con tres cabrones. El nervio, pone cada uno en ese trabajo va a ser diferente, ¿no? Bueno, pues el lunes ya reunió y con el trabajo y se presentan tres y dice, este no me dio tiempo porque no se tiene mi abuela, tal. Claro. Sí, 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 también. Eso es importante, también. De hecho, veis el, la flecha esa, algunas flechas como decís son bidireccionales, ¿no? Porque la influencia hacia el contexto y viene del contexto y sale también hacia el contexto, ¿no? Hay que dejarla. Y la compatibilidad de metas es, pues eso, ya sabéis que la gente tenemos lo que se llama agendas ocultas, ¿no? ¿No habéis oído eso, agendas ocultas, no habéis oído eso, ¿no? Pues a veces, como dice la propia palabra, ¿no? Cuando participas a veces de un interés común, pues a veces no es tan común como parece, ¿no? Y aunque aparentemente sí es común, cada uno, en vez de tener unos intereses abiertos, comunes, compartidos, se guarda los suyos propios, ¿no? Pues eso es un fenómeno que se da en los grupos. Agendas ocultas, se refiere que tú tienes tus propios objetivos, aunque de cara a los demás vas a una, ¿no? Pero tú realmente estás buscando tus propios objetivos, ¿no? Es importante analizar eso. Imaginaos, ya se puede condicionar todo el diseño de una tarea, no sé qué, todo muy bien. Se te ha pasado que hay un par de individuos que claramente van a los híbridos, ¿no? Pues puede entorpear al grupo, o probablemente la dirección de adecuada, o sea, o sea, o sea, o sea. Las tareas grupales estarían también ese gráfico, no las hemos puesto porque ya estaban desarrolladas. Los procesos de integración es, digamos, el tema clave, ¿no? Estamos en psicología grupal, ¿no? Estamos hablando de otras cosas y estas actividades, ¿no? Por lo tanto, aquí, como tengan lugar esos recursos, perdón, esos procesos de integración, esos procesos de coordinación, va a hacer que, al final, pues se consideran o no los resultados que se hicieron pensados, ¿no? ¿Vale? Y luego volvemos a la idea de la productividad potencial y la realidad. Teóricamente le hablamos así. Le hablamos así. Cuando estamos interactuando, pueden darse procesos de pérdida o procesos de ganancia. Y, básicamente, porque es un esquema muy sencillo, hablamos de lo que tiene que ver con la motivación y la coordinación. Entonces, en un grupo hay procesos de ganancia de coordinación. Si se da esa situación, esto es genial, ¿no? Pero, por la propia, la propia forma en la que se configura una coordinación y una integración, puede ser precisamente que en los grupos a veces no se gestione bien eso y la falta de coordinación adecuada provoque pérdidas en nuestros resultados, en nuestro rendimiento. Creo que está es un poco a nivel teórico, ¿no? Ganancia no es tanto con que el grupo consiga el máximo rendimiento, ¿no? Es una combinación que te invitan con el mayor rendimiento con incluso el mejor miembro del grupo, tanto que ha habido una muy buena coordinación o que consigan trabajar más, es decir, ha habido más motivación. Aunque luego no haya conseguido el mejor rendimiento, ¿vale? O sea, los procesos de ganancia van en ese sentido. Nos coordinamos mucho mejor y nos esforzamos mucho más. ¿Vale? Es un facto. No que ganar que significa que automáticamente consigas el máximo rendimiento. Simplemente es eso, que si hay procesos de ganancia indica que la gente está trabajando más duro y que se está coordinando mejor, ¿no? A lo mejor solo en una que en otra otra. ¿Vale? A la hora de elaborar un proceso de trabajo en un grupo no la haría tener, ¿no? Entonces, posiblemente no está funcionando igual, ¿no? Entonces, está la gente echándole horas y trabajando y tal. Ya, vamos a el código. Entonces, puedes tener ahí una explicación de la productividad real de ese tipo. Hemos visto los individuos, procesos de interacción y, claro, como consecuencia el producto producido por el grupo. Bueno, pues aquí simplemente nos sugiere, hemos dicho que era un modelo que nos da pistas, ¿no? Lógicamente, para saber lo que uno ha producido si es útil o no es útil, pues, realmente tenemos que establecer unas dimensiones para evaluar algo, ¿no? Eso lo he dicho de distintos tipos, ¿no? El aprendimiento, que es eso, ha conseguido este grupo sus resultados, lo que tenía previsto, así, claro, afectiva, que esto a lo mejor no lo habríais oído nunca, pero es lo mismo que venimos diciendo en otros momentos. Este grupo, además, en términos emocionales, resulta satisfactorio para las personas y les ha merecido la pena, ¿no? Sí, han conseguido el trabajo, lo han hecho muy bien, ¿no? Han ido algo más allá que sale en la práctica incluso en grupos que no van a seguir trabajando, porque hay grupos que se reúnen puntualmente para una actividad y hay otros que trabajan en el tiempo, ¿no? No siempre de una manera intensamente coordinada, pero es muy común, ¿no? Depender unos de otros para otros. Bueno, pues un poco de la psicología que hemos que tirar hacia el nuestro también, ¿no? Esto sería más ingeniería y que conseguimos el resultado y esto todavía más nos interesa, ¿no? Viendo los resultados del grupo, cómo han operado, cómo han funcionado, les ha generado capacidad de crecimiento personal, profesional y de cara al futuro, ¿no? Para que puedan abordar tareas más complejas, ¿no? Que no están elaborados, o sea que hay que, podemos ser valorados como alumnos de la UNED, pero muchas veces nos olvidamos del afectivo y del afectizaje. de la UNED, ¿no? Y eso nos puntuamos del rendimiento. Bueno, y luego, obviamente, hay que, aparte de las dimensiones, son los estándares, ¿no? Hasta aquí, hasta allá, por eso existe 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y matrículas, claro, los estándares un poco de la UNED, para saber si, ¿a qué? ¿no? O sea que ha sacado este valor, o ha tenido este rendimiento, este rendimiento, ¿no? ¿no? O sea que, bueno, por eso, ¿no? de manera absoluta, normativo, ¿no? Pues llegar a 5, llegar a tal, relativos en comparación a otros, pues no, bajamos la nota este año porque el promedio de los grupos de psicología y tal, tal, es de 4, claro, ¿cómo vamos a poner el aprobado en...? No, pues este año es de 6, pero el promedio del aprobado es 6,5. Bueno, eso sería siempre relativo a los primeros individuos de comparación. Y luego, bueno, vemos también, ya que estamos hablando de si los individuos trabajan mejor el grupo o no, tal, y bajo los criterios, pues también hace una relación de ese tipo, ¿no? Y igual, y grupal, ¿no? Por los resultados. Ya, pero, ¿la actividad es grupal o la actividad que se encuentra a la... Yo lo tendría ya, ya que lo has dicho, a nivel de otros grupos también, y más hoy en día. Más hoy en día que incluso primero el grupo familiar tuyo, ¿no? Porque no deja de ser ya el primer contexto. ¿Vale? Si las cosas funcionan, pues también se autorefuerzan, incluso, ¿no? hacer lo mismo que un grupo función y sea productivo, que no lo sea. Incluso cuando va a casa para hacer los trabajos y más hoy en día, incluso el trabajo menos que nos guste o nos parezca más simple o más rutinario, ¿no? que cada uno no lo dejamos, no lo dejamos, ¿no? En la puerta ya ojalá pudiéramos hacerlo. Yo creo que no, es que no. Nuestra realidad no va por ahí, ¿no? Ni siquiera repito el trabajo es que aparentemente igual. Esto se le cae el bolígrafo y ya hasta después de Reyes, bueno, en algunos momentos sí que nos gustaría, ¿no? que fuese así, ¿no? Y en otros es bastante judicial, ¿no? Porque no llevamos el trabajo a casa o a las preocupaciones, ¿no? Entonces, en cierto sentido, el aspecto adjetivo tiene que ver también con ese sentido, no solo la propia satisfacción en ese grupo, sino la preocupación que se puede generar si es negativa externamente, al contexto, al contexto de fuera, que luego vuelve, ¿no? Contra, ¿vale? Y bueno, pues el contexto de un palco es como está matizino, ¿no? El miembro, cómo se puede hacer las tareas, cómo se puede presionar o no dar con los recursos, que ya depende de tu grupo, vale, qué tipo de evaluaciones se hacen de ti, que fuera, es un tema que tú puedes controlar, ¿no? Y aquí hay muchas matrices y modalidades, todas las que queráis, ¿no? Aquí luego hay criterios de autoevaluación, autogestión, en términos me refiero de requisitos de trabajo, que no es una, no es solo un aspecto de tipo normativo, político, del anarquismo, no, la autogestión, ¿no? Tiene otras concepciones hoy actuales, ¿no? Y eso se aplica en las funciones especiales. En una visión ideal de los grupos, las empresas se dice que sean autogestionadas, claro, bueno, habrá empresas o departamentos que consiguen un alto nivel de autogestión, pero relativo, ¿no? Pero mira, ¿este es lo que tienes que hacer? No, lo que tienes que hacer, de hecho, participas tú en la proyección de un plan de trabajo a un año vista o a un ejercicio económico que se determine, gestionas en parte o analizas los recursos económicos y otro tipo que vas a utilizar, el propio procedimiento de trabajo ya va, ahí está, ¿no? ¿Esto crees que es viable o no? ¿Es una insonación? ¿Existen ya casos? ¿Qué os parece? ¿Lo del trabajo autogestionado? ¿O no? Bueno, con ciertos matices evidentemente existen programas de trabajo en esa línea, con ciertos matices o así tan puro, ¿no? Es decir, bueno, sí que no existe, ¿no? Bueno, esos enfoques de trabajo con objetivos son conceptos que van en esta línea, ¿no? Habrá sentido esa, esto que he comentado ahora, ¿no? ¿Todos tenéis psicología de las organizaciones o no? ¿No os habéis matriculado? Bueno, sabéis que que os doyos que lo que a las organizaciones son los matrimonios, ¿no? Me aguantáis el año entero por un lado o por otro. Y bueno, pues allá hablaremos más un poco de este tipo de cosas, ¿vale? Bien, entonces, esa es la primera parte, ¿vale? La primera parte del tema. Ahora la segunda parte, lo que hacemos es abordar, eso que ya os he dicho en la introducción, es un poco cómo empezó esto, ¿no? Cómo empezó un poco a irse concretando, qué preguntas iniciales hicieron, a unos investigadores que ahora, bueno, nos pueden parecer un poco ingenios, de cierta medida, pero que van poniendo las bases teóricas de lo que luego son las bibliotecías, bueno, según van avanzando las investigaciones, más complejas, ¿no? Entonces, hay que empezar de lo que entendemos de la política. ¿Trabajamos mejor solos o acompañados con gente, no? Sería un poco la pregunta, pues estamos abordando el tema de trabajo en grupo, ¿vale? Es como dice ahí, un primer experimento, es más, eso me considera el primer experimento de psicología social, ¿vale? Y, digo, ahí, ahí, estudió varios casos, ¿no? Hasta de un niño pescando, no sé qué, hay varios casos, ¿no? Entonces, ponía control, investigación de control y se va a hacer un individuo, ¿no? Y solo ha tenido una tarea y tal. vio, por ejemplo, con las bicis, ¿no? Era muy común, ¿no? A ver, recorre esta distancia solo o a la vez que cinco, ¿no? Y veía que, pero luego se vio que no solo eran situaciones de competencia, ¿no? Sino incluso solo mitad. Entonces, bueno, pues se vio este efecto, Y aquí, bueno, pues cuando había otras personas, empezaba viendo que sin más, parece que aumentaba tu rendimiento, ¿no? En algunas tareas, ¿no? Eso me lo dejó en unas tareas, ¿no? Bueno, experimentalmente hay que plantear ejercicios y ya se van complicando las cosas, ¿no? no, 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 crevió nombre a ese fenómeno y se llamó facilitación social. Facilitación social. Si había gente, hace que aumente tu rendimiento en la actividad. Bueno, bien, y simplemente que fuera mero público, o sea, ya no que eran otros, como había planteado tú inicialmente, haciendo la misma la actividad concreta y de que estuvieran bien. Esto es un poco lo primero que se empezaba. Vamos resumiendo mucho, como es lógico, y bueno, tras estos primeros pasos, como se os dijo que también podía darse el efecto contrario, también se dio el efecto contrario, se incluyó también el término inminuyoso. No solo mejora, sino que en ocasiones pueden ver. ¿Vale? Y esto es un poco sobre las bases, sobre los que se han construido las teorías que tienen que ver en la humanidad. En los antiguos manuales de psicología social, antiguos, no era extraño ver algún capítulo que se llamaba así, Facilitación Social. Con estos temas y abordando todo. ¿De acuerdo? Dos paradigmas, es decir, dos marcos en los que se trabaja este tema, ¿no? De la presencia de los otros. El tema de los otros. Cuando hay otras personas trabajando contigo, vienen tareas complementarias o similares, cada uno a la población la suya, pero similares, ¿vale? Todos envasando botellas, el envaso que tienes en los hechos, o sea, similares o complementarios. Y el paradigma de público que se llama que simplemente te están observando. aquí podéis tener un desarrollo porque ahora podéis asesorar a los clubes deportivos, ¿no? De distintas actividades, yo vengo de asesor y tal, vamos a estudiar para conseguir facilitaciones a los jugadores, a través de nosotros, de cómo nos movemos en público, los animadores, los socios de este club, vamos a decir que, los jugadores, en vez de rendir esto, riman hasta aquí. Entonces, vamos a actuar, Como público, pero con los efectos de facilitación social. ¿Sí? ¿Qué no? ¿Sí? Puede conseguirse. O puedes dar el efecto contrario, ¿no? Depende, ¿no? Depende del tipo de tarea, del medio de los profesores, por ahí esto que he dicho, ¿no? Eso, bueno, porque vemos a veces, ¿no? Este tipo de estudiantes. ¿Qué es explicaciones? ¿Por qué ocurre eso? O sea, ya tenemos claro que puede facilitar o inhibir. ¿De acuerdo? ¿Y ahora por qué ocurre esto? Entonces, ahí tienes un cuadro genérico y luego uno va desarrollando las distintas explicaciones o alternativas. ¿Vale? Ya he dicho anteriormente que no son excluyentes, que incluso si las no deslizan o no deslizan. En algunos casos, no están tan claros los límites, ¿no? De las distintas. ¿No? ¿No? Pues el planteamiento es que estamos en el paradigma de solo mero público, mero espectáculo. ¿Vale? Pero el otro paradigma es cuando coactúas con nosotros. Dentro de ese, la primera idea de que se abre, digamos que hay tres grupos de explicaciones. cada grupo tiene a su vez varias, una o dos. Un autor es un grupo que nos habla de procesos, de procesos mediadores, la actuación, la actuación es el lado de usan y tiene sentido psicológico, ¿vale? Otros que hablan de autoconciencia, ¿vale? En cierto plano, ya no es un cierto plano de cómo toma conciencia un sujeto o no, que no haya, además en paralelo pueda haber una activación, pero no puede haber un espacio ahí. Y otro que se llama, otro grupo de explicaciones, lo que se llama presencia social genérica, en el sentido de, bueno, pues, lo han denominado así porque el acento se pone sobre cómo tú imaginas que las personas que están ahí pueden estar apagándote. ¿De acuerdo? dentro de la activación, digamos que yo las he comprimido aquí, claro, hay básicamente, en realidad son cuatro, ¿no? Sí, cuatro, para la parte de la parte de la parte que tenga ese punto, ¿vale? La primera, la teoría del impulso, vamos a ver la teoría de la distancia del conflicto, incertidumbre y aprehensión a la evaluación, ¿vale? Entonces, en estas cuatro iniciales se sitúan, de hecho, en el proceso mediador, activación, o sea, el énfasis es la activación, ¿de acuerdo? Esta es la de más corte, la teoría del impulso, la de corte más, casi sería innato, ¿no? En ese sentido, ¿no? Menos aprendido, por decirlo, ¿no? Las otras tienen una activación pero más provocada por, ay, a ver, que cago en la incertidumbre, o sea, mientras que está diciendo que no, yo voy por la calle, como haya gente que esté haciendo algo como que, impulso, automáticamente se genera ahí, digamos, una activación emocional, un día y un impulso, entonces, bueno, eso me da energía, por explicarlo así, o provocó energía, y la energía, ¿qué hace? Que yo realice, o pase a la acción, o dé una respuesta en base a lo que llamamos, como hemos dicho antes, respuesta dominante, que la respuesta dominante, la palabra, la palabra que define la respuesta dominante, como dice ahí, Estados Unidos, es aquella más probable, la más adecuada para esa situación, eso es lo que respuesta es, la disyuntiva es, cojo energía, voy a dar una respuesta, la dominante, si la tarea es asimilable, sencilla, la manejo bien, la manejo bien, para mí, lo haré bien, habrá un efecto en facilitación social, si ahora bien, la tarea que se me exige, no la controlo, es más ambigua, la respuesta dominante me lleva a, a que no tengo, la respuesta dominante es más bien de eso, de negativa, en el sentido de poner, de no sacar adelante aquella actividad, aquella tarea, ¿por qué? Porque no la conozco, no la manejo adecuadamente, pues esa energía que en tu vida es positiva me puede llevar o a rendir mucho, o, vale, como vais viendo, como veréis, no son estudiantes, pero las agresas, se solapan en cierta medida aunque cada una pone en el caso, bueno, esa es la teoría que hay en el curso. A Sanjo se le conoce sobre todo, en sus aportaciones a estos estudios, fue el primero que marcó que la dificultad de la tarea era un elemento crucial, para determinar sin más si una cosa facilita o inhibe. La dificultad de la tarea en sí es importante. ¿Vale? Y, bueno, este otro punto que también es verdad, que sea ese proceso mediador único, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Un juego de las emociones. eran fenómenos, decíamos, complejos, ¿no? Que conllevan elementos cognitivos, fisiológicos, motólicos, cognitivos, ¿no? ¿Te acordáis? Entonces, claro, lo que sí parece es difícil, ¿no? Si estás haciendo algo y hay gente a tu alrededor, hay algún tipo de activación, ¿no? Claro, pero la activación existe, o sea, la activación fisiológica es esa. ¿Sí? Pues ya sabes, te queman las células, ¿no? Por el exceso de estrés. Y no llegas a viejo. No lo sé si algún modelo de esto, o eso es un elemento que se ha incorporado después. Mira, podríamos hacer una investigación ahí, a ver si los últimos autores que están investigando el tema de la facilificación social y que tienen en cuenta la activación emocional hasta qué punto el tema temporal, ¿no? La curva hasta donde aguanta o no y vamos, no creo que la haya tenido en cuenta, pero bueno, es un tema más raro, obviamente, claro, porque es una condición objetiva muy clave que puede afectar, ¿no? Claro, pero bueno, esto parece ser que sí, ¿no? Evidentemente, el problema de las medidas fisiológicas ya sabéis, ¿no? De momento, a bailar con tantos aparatitos y todo, igual dentro de esto, controlan, ¿no? ¿Cuál es el problema de las medidas fisiológicas? Pues que hay emociones que dan la misma medida. Tachicardia, tachicardia, te puede dar por euforia o también por la emoción elevada, la ira, o sea, no hay un patrón, eso quisieran, ¿no? Los que estudian neurofisiología, no hay un patrón concreto para cada emoción. Lo que pasa es que uno desde fuera a veces se dice ah, pues qué bien, ya, el polígrafo, vamos, ¿no? Pues claro, no, pero claro, es que las mismas elementos o puntuaciones o curvas te pueden dar distintas emociones, no hay un patrón para cada emoción. Ojo, no quiero decir que no lo pueda haber en su día y que puedan modificarse qué tipo de medidas se toman. Si en vez de las tradicionales, otras, ¿eh? Y sean más fácilmente asimilables. Esto ya es especular, ¿no? Que yo sepa no... Entonces, ese es un poco el problema de ese sentido. ¿Vale? Bien. Entonces, uno de los problemas que era un poco lo que tú apuntabas es, lo que matizan aquí, ¿no? Pues en ciertas tareas parece que el nivel de activación realmente no es aunque haya otros no necesariamente, digamos, hay gente que... Claro, ¿y qué actúan? ¿Tu familia más tensa con el público? O si vas a una zona donde hay muchas huertas y te digo, bueno, aquí por lo menos me tirarán comestibles. Sí, sí. O menor. Depende de la mente. Dice, algunos en las tesis doctorales que a veces va a la familia y está y algunos no van a la familia. Y esto es al revés, ahí a su madre y tal y se le comporta y sale muy brillante la exposición, Bueno, lo que viene a decir es eso, ¿no? Que la mera presencia en sí, sin más, se ha demostrado que en ocasiones pues hay gente que es, bueno, que ha venido en el este es más fría, ¿no? En ese sentido, bueno, es una ropa y control, la mejor, vamos, no, y hay otros que en cuanto pasan por ahí tres ya se le activan estos dos recursos emocionales y físicos. Y luego, esto que estábamos comentando, la activación es a veces impreciso, general y si quieres incluso traducirlo a un patrón fisiológico específico porque hay que tiene que verlo. Vale, y bueno, hay otros doctores que así vienen esa línea, pues, algunos dicen que, bueno, ya, por ir concretando, ¿no? Es que, fijaros, sí ha obtenido dos patrones diferenciados. Hablan de patrón de desafío y patrón de arreglado, ¿no? Entonces, el patrón de desafío, el ritmo sanguíneo es el que se eleva, pero la presión cardíaca, no sabes si están conectados, pero no es lo mismo, sin embargo, se mantiene. Y sin embargo, cuando se da el patrón de amenaza, tú tienes esa sensación, ¿no? Me pregunta, ¿no? Perdón, que suben los dos. Ahí puede, no sé, esto aquí nos rita, es un otro estudio, yo no me he ido a ver a la doctora a ver que si había tenido continuidad. Bueno, ahí había algún patrón, ¿no? Diferenciado puramente fisiológico, ¿no? Vale, pero claro, volvemos a lo mismo. A lo mejor, lo que para ti es desafío, para nosotros amenaza, y para ti, dependiendo qué tipo de tareas, en ocasiones es desafío, amenazas, o incluso momentos personales de tu vida, o sea, con esos matices. Pero bueno, está bien porque nos van un poco a marcar, ¿no? El abanico, la idea de entender un poco mejor, ¿no? La teoría de la visación conflicto, en que sirve, estamos, hemos dicho, en el proceso mediador de activación, ¿vale? Pero en vez de hablar solo de impulso, sin más, un elemento más de tipo emocional, fisiológico, aquí, bueno, pues habla de aspectos que tienen que ver más, ahora digo, de los aspectos cognitivos, perspectivos, a mí me gusta separar, ¿no? Eso es el momento, ¿no? Vale, entonces aquí dicen la presencia de otros con esa activación, como he dicho, que está dentro de ese grupo, de inspiraciones, y nos distrae, también un concepto atencional, entre atender a los demás o a la tarea. Luego veis que otros dicen entre aprender a que te evalúen o no, aquí simplemente aprender a los demás. A mí se me queda un poco la explicación de aprender sin más a los demás o no sé, ¿vale? Entendéis un poco lo que decís. Entonces, bueno, de alguna forma, cuando provoca administración de ese que estoy teniendo de las tareas o teniendo de los demás, eso genera un conflicto y eso da lugar a que se genere facilitación en el tema. Según parece, las tareas fáciles incluso mejoraría el movimiento, ¿vale? practicarlo. Si son fáciles, no tiene por qué provocar el conflicto en sí negativo, sino al revés, incluso puede mejorar. ¿De acuerdo? Y lo que os voy matizando, la atención, pero no es, simplemente la atención a los demás. Como veis, son teorías que van un poco progresando, ponen en experimento algunas críticas que se han hecho y van mejorando en el momento. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? muy mal? Es por ahí que se oye mal, ¿no? No, que miedo. Ahora no te manda. Ahora mal. Bueno, otra, interpilumbre. ¿Veis que va un poco distracción, conflicto, interpilumbre? Sería así, les dedicamos ante la presencia de los otros, tenemos un triunbre y la teoría de la reactancia de alguna forma, ¿no? O sea, lo que queremos es que se supone que las personas no queremos tener control, ¿no? O sea, lo que nos pasa sobre esta situación. Es que, en eso de que esté en otros parece como que pierdes un poco el control de lo que tú estás haciendo o de la tarea sea tuya, ¿no? El mejor hecho de que esté en otros, ¿no? Y, por tanto, bueno, en ese sentido, a los otros los amenazados o incapaces de controlar, eso genera alta incertidumbre y facilitaría, no, más que facilitaría en este caso, provocaría una bajada más de la tendencia, ¿vale? O, a lo de hecho, puede provocar una facilitación social, siempre y cuando superemos esa situación de sentirnos y otros hablan de aprehensión a la evaluación, ¿vale? Aquí es la percepción sobre cómo nos estarán evaluando los enemas. Yo pienso que hay inhibición, ¿no? En el sentido ese, pero si como consecuencia de ese hecho tú determinas que puedes controlar esa incertidumbre y decir, no, no, esto está en mi mano, no en la de lo demás, podría dar el efecto de facilitarlo. la idea es que hay incertidumbre. En este caso viene no porque me van a evaluar o no, eso viene después, sino en este caso simplemente por el hecho de decir, oye, que hay otra gente que parece que lo que yo hago como que pierdo el control sobre ellos, nos gusta, ¿no? individualmente tenemos como individuos a tener esa situación, que no se nos escape nuestro mundo, nuestras cosas, ¿no? Ahí no estás planteando que te están evaluando en esta teoría. Entonces, si esa amenaza es incontrolable, pues, lógicamente te va a perjudicar, pero si la controlas, se vuelve a tu favor, ¿no? Es así, un poco, hay que hacer lo que yo hago. Y aquí es en tareas fáciles. Claro, será en esa línea, ¿no? Que no es suficiente, como son fáciles, pues tampoco te distrae, esa posible distracción tampoco es tan alta. Puede ser, puede ser. No sé si viene en ese caso uno de los experimentos No, no, algunas explicaciones no son fáciles de abordar, no vienen tan claramente detalladas, ¿no? Yo entiendo que van por ahí los tiros. Podría ser también. Sí, sí, la propia incertidumbre te origina que estés más alerta y más atento a ver que hacerlo bien, ¿no? Yo creo que es un compendio, ¿no? Todas estas cosas y cada una aporta un matiz, ¿eh? Creo. Y está que me creer más con percibir cómo nos están evaluando, ¿no? Entonces, bueno, si vemos que nos van a evaluar y somos conscientes de ello, pues como lo mismo, como que nos va a hacer ah, pues mira, voy a hacerlo muy bien y tal. Pero claro, lo que tiene que tipo de tareas te puede provocar el contrario, ¿no? ¿Vale? Fijaros que luego las que vienen en el día están basadas, como hemos dicho, en otro proceso, pero no dejan de estar relacionadas con en términos parecidos, ¿no? Con la evaluación o nosotros y como la... Lo que pasa es que el énfasis lo pone en otro aspecto. Entonces, aquí en vez de hablar de una activación, digamos que estas teorías ya no hacen alusión a ese aspecto de la usa. Claro, yo creo que que no hay, o ellos dirán que en paralelo, pero no como elemento principal. Pues aquí habla de la autoconciencia y de la autoconciencia. Y aquí simplemente es autoconciencia, es decir, ante nosotros nos damos la vuelta y nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Como si estuvieran evadándonos nosotros. Ese es inactivación, es el segundo el segundo grupo de explicaciones que tenéis ahí. ¿Vale? Eso, cuando lo repaséis así muy resumidito, tener en cuenta ese cuadro porque si no os vais a liar, ¿no? Porque son dos, cuatro, seis, ocho, me parece que son diez. El primero, público o acción, la primera división que se hace, ¿no? Luego, entre lo que es mero público, el paradigma mero público, con activación, dentro de la activación, cinco, hemos visto cuatro. Luego vienen las otras, autoconciencia, autoconciencia, tres, tres, tres. Entonces, aquí veis como va en la misma línea un poco. Entre lo que estoy haciendo, puedo hacer, y el ideal, ¿de acuerdo? Esa discapacidad y diría, ala, venga, voy a por ello porque si no, tengo que acortar esa distancia, ¿no? Y mejorar, ¿no? Entonces, si está en mis manos, supera esa distancia, ala, lo, lo, como se dice, lo, lo gordo, ¿no? La palabra sencilla aquí, a veces puede prestarse a equívoco, ¿no? Yo entiendo que sencillo es, es sencillo para ti, es actividad, y en la medida en que pudiera ser compleja, ese esfuerzo extra, como también comentabais, pues claro, te puede llevar a pinchar. Tendríamos que ver una situación concreta en fin de hoy. Esa es la otra explicación o esta otra que es del mismo, del mismo capítulo, pero se llama más la teoría de la autoeficacia, ¿no? Que ahora se habla mucho de ella, la borobandura, ¿no? Y, bueno, pues tiene que ver eso, ¿no? Hasta qué punto uno cree que la capacidad, sus capacidades, sus habilidades, son suficientes para evitar la enfermedad de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es igual que existe la autoestima, ¿no? Así es como si se la... Pero aquí tú entes te has preguntado, ¿no? Entonces, no solo si soy capaz de vivir la gente, sino además las expectativas que tengo sobre los resultados. Es decir, yo me creo muy bueno, pero digo, bueno, pero el resultado que voy a tener al final su valor va a ser negativo, ¿no? Pues, en ese sentido diría, ¿no? Que podría ser jurídica y llevarte a la admisión, ¿no? Más que la habilidad. No es tanto la presencia de los demás o que los van a evaluar, sino el valor que le dan a los otros a lo que yo hago, a los resultados que yo obtengo. Imaginaos que estás estudiando una asignatura, ¿no? Y tiene gente, pues, de familia, de verdad, tal, a ver qué tal, ¿no? Cómo va esta asignatura, no sé qué, están pendientes, ¿no? Entonces, imagínate que para ellos el que tú saques en la PEC un día y dices, estás tan contento y tal, ¿no? En ese sentido sería que no le van a dar, crees tú, le van a dar valor, pues, vale, eso es lo que reinterpreta. Ah, no, claro, por eso está dentro de este libro, la conciencia es lo mismo, es todo lo que es todo. Y ahora la punta, no hay alguien ya que se haya planteado coger todo esto. ¿Cómo está el estado de arte de este tema, ¿no? Después de tantas investigaciones, ¿qué es lo que hay, no? Ah, venga, haga un metanálisis y mirándose algo, ¿no? Pues no, no parece ser. Bueno, y luego, lo último es, el último elemento explicativo, estamos todavía en el público, paradigma público, es las consecuencias adicionales, claro, cómo se parece bastante a lo que hemos visto, ¿no? Esta capacidad, lo que pasa es que aquí no es tanto que veas a los demás y a lo que estás haciendo, se lo habla en general de que tal nuestra capacidad de atención a ciertos temas es limitada, ¿no? Por el indigente cognitivo, ¿no? Que somos indigentes cognitivos, ¿no? No podemos atender a tantos estímulos a la vez, ¿no? Por eso necesitamos a veces categorizar y simplificar más de la cuenta. Entonces, bueno, pues dice, la sobrecarga que supone el aprender la tarea, la tarea, los demás, hace que estrechemos nuestra atención. Si no simplificamos un problema y tenemos que tener en la cabeza a la vez no sé cuántos elementos informativos, es muy difícil, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenemos por narices que simplificar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si la tarea no es muy complicada o está en nuestras líneas, con esos tres elementos informativos es suficiente. ¿Vale? Ahora, como la tarea es compleja y hemos reducido, necesitamos ocho elementos y solo estamos utilizando tres porque tenemos que simplificar, pues se nos esborda y ahí un indicio de eso. Ahí está más claro nuestra explicación. Si yo necesito diez elementos informativos para valorar algo, pero cuando me concentro en una cosa y además en la gente reduzco mi campo porque si no me pierdo y solo puedo utilizar cuatro y la tarea es sencilla, pues estoy plenamente concentrado. Si la tarea es compleja y me hubieran dedicado los dos elementos informativos adicionales y se me laven las cosas. ¿Vale? Bueno, y ya, ah, bueno, ya habían unas conclusiones que ya nos hemos creado y esto es que lo que había hemos terminado en el cuatro. Luego los otros van más rápidos y más tiramientos. Y este es el otro paradigma. Hemos dicho público, o sea, como mero espectador o público que coactúa con nosotros. en ambas situaciones se puede no mirar tranquilamente porque no va a estar a verlo más y solo que no son las cosas. Y luego viene estos dos grandes apartados a echarles un vistazo con los cepillos porque aquí os va a caer seguro alguna pregunta. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente aquí lo que es. En la línea de lo que hemos comentado antes, de los efectos de comunicación y motivación, ¿vale? La pregunta es esa, ¿no? ¿En qué medida a veces los individuos nos empeñamos a fondo, ¿eh? Hacemos más esfuerzo en tareas individuales o colectivas. ¿Bajo qué condiciones lo hacemos, ¿no? Es un problema porque lo hacemos de hecho, ¿no? A veces más en trabajando con otros o a desiludar. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos recitando, periodo de motivación y periodo de comunicación, ¿vale? Es el problema de los esfuerzos y el que sería prefiero que los individuos y el que es un poco que el efecto se refiere a lo de la soga, ¿no? A ver si hago alguna vez se ha tirado a la soga, ¿no? Pues a veces se apunta gente y parece que pues tiramos menos, ¿no? Que casi cuando éramos dos, ¿no? Claro, bueno, como estamos tirando todos, alguno tirará, ¿no? Entonces, ahí puede haber problemas de coordinación que simplemente la gente no es que no quiera aportar, sino que uno está tirando un poquito antes, el otro un poco después. Por eso se dice cuando hay que empujar algo uno, dos y tres para coordinarnos, ¿no? O sea, no es falta de motivación que uno no quiera empujar, ¿no? Pero, en otras ocasiones puede ser motivación, ¿no? Pero nada, para repetir un poquito, ¿no? Y si ya tirará a los demás, ¿no? Bueno, es un poco esto lo que es lo que está aquí en el estilo en el estazo y como esto también es lo que es lo que hay en pues la albazonería social que repito, no es que uno sea albazonante no haga, sino que hace menos de lo que podría realmente hacer, ¿no? en el trabajo sobre todo en tareas colectivas y, algo es importante se ha encontrado en todo tipo de culturas o sea, incluida la japonesa en todo tipo de culturas se ha encontrado este fenómeno lo que pasa es que luego hay grados hay grados donde hay sitios donde es más acusado que otros bueno, pues nada, feliz Navidad y buen año 2016 y nada, nos vemos en el Ejero y me va a contar recordar que podéis hacer consultas en el grupo ¿no? 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 Gracias. 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 Nada, tinto. Alcina sí que puede arreglar los cuestionarios y yo lo hago. Ah, muy bien. La cosa es que ha habido problemas porque los exploradores, los usieron muy malos y me he tenido que poner contactos con Lucía porque desde la IP de mi ordenador han tenido que hacerlo por lo menos 5 o 6 personas porque también la gente de mi trabajo lo ha hecho y les he mandado un correo que me valga esto porque siempre hay muchos problemas. También siempre me sale el de Hassan en mi ordenador, no sé si eso después tendrá algo que ver, no sé cuantos hay, pero creo que había varias. ¿De grupos que plantean? Sí. Hay como ocho o nueve. Pues de cinco personajes que le han hecho a mi ordenador, cinco les ha salido el de Hassan. Y la pregunta es que otros no son la misma, la letra de la becedaria. ¿Cuántas letras de la becedaria? Yo me he puesto en contacto con los días y se lo he dicho. Sí, no, pero luego ellos desechan, si aquí se juntan con dos mil o tres mil protocolos. Ya, pero como por persona por lo menos. Ah, no, eso sí, tú tienes que garantizarte tus ocho, claro, claro. Por eso, por eso, no, que sea la misma, digo, no vaya a ser que pudiste, que sea la misma. Sí, sí, luego demuestra. No, no, yo estoy todo mando correos y... La pena es que esos problemas tendrán pérdida de tiempo. Sí, hombre, que si... Y es por la disparidad de exploradores o navegadores que le damos, que la desalguen, que la desalguen, que la desalguen hasta cambiando. Sí, 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 se ha cambiado a veces. Daba un salto y ya, claro, ahí... Sí, no, ellos intentan ponerlo mejor y lo hacen bien, pero es que la informática, si tú eres informático, te voy a contar a veces. Ya, pero bueno. Ya más, y te voy a decir, ¿qué pasa aquí? Te lo arreglan y ya, al cabo, si tú no he tocado nada. Claro, y se reinicen, vuelven a hacer, y ahora, ojo, 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 cierra sesión y vuelve a abrirlo. Madre mía, esto no está bien controlado. Habéis estado informático y... No, no, sí, 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 sí. Vale, pero nada, eso está bien. De todas formas, en mi canal, la lista oficial, para el que le falte, aunque sea un sujeto, Ah, vale, vale, yo no voy a hacer... No, 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 ellos, el día, antes del día 10... Pero es que antes del día 10, ¿qué te van a practicar? Claro, pero no importa. Cuando uno te dice, oiga, a usted le falta uno. Nada, pues si ves y ya está. Pues le iba a escribir para decir, mira, ya tengo a todos, me gustaría que me dijeran si... No, es que esa explicación, o no la han explicado bien en la introducción, porque lo ocurre es muy... Bueno, sí, verdad, bien en la práctica. Claro, es que mucha gente yo creo que es por eso, y es porque hay abundancia de índoles. De cuatro puntos claros, en el PEC se monta uno al final, que es imposible buscar una solución. Es que se repiten preguntas y preguntas que ya están contestadas. Una de ellas es esa. O sea, no os preocupéis, en la lista, a usted le faltan nueve, porque todos lo han hecho mal, tienen este plazo hasta... Vale, vale. Están todos, ni saldrán en la lista. Es que hay otro. Uno de mis contactos no ha querido dar lo que gana. Ah, sí. Yo lo recío, pero yo qué sé. Otro, en la letra de la Vecteraria ha puesto el 15, digo, 26 en lugar de 27. Claro, es que hacen preguntas... Pero sabes por qué se agafonen, ¿no? O para ver si estás atento a la transformación. No, no solo por una pregunta, esa es una clara. Pero si tienes esa ni otra más del estilo, y se plantea, o sea, aunque no hayas hecho bien y no hayas visto en ese final, pues estadísticamente no puedes estar eso, ¿no? A ver, cada unido. Ese grupo, es que ni mira lo resultado. O sea, si no estás contaminando la investigación de la investigación, la investigación de la investigación, la investigación de este contexto. Ya se hacía el debate y papel, que hay preguntas tipo para desechar, después, pues, desechar. Con que, imagínate, esto que es pin, 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 ¡Ah, si no me han dado mi amigo! ¡Venga, venga, 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 venga! O sea, que la gente pasa mucho directamente. ¡Claro, claro! Pues a lo mejor se reúnen 4.000 que han contestado, a lo mejor, vale... No te digo esa proporción, porque no estoy yo ahí en esa investigación, pero porque es que el interior se presta ahora su esa facilidad. ¡Ah, venga, bueno! Pues prestas atención y un mes y... ¡Ah, es que no hay que hacerlas en la línea, este, uno, 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 uno! Sí, que hacen como usted. ¡Ah, ah, ah! Me han dicho que también mira el tiempo que está en cada página. ¡Cierto! ¡Bien! Eso hay un informático que le han dicho las claves y ha programado para eso. Pero no has tenido en cuenta que lo mismo, si se les ha colgado el ordenador y lo han vuelto a meter, las preguntas ya se las saben y saben, pueden responder un poquito más rápido. Sí. Hombre, algo sí lo tendrá en cuenta. Bueno, eso es feo. El informático aquí se lo habrá dicho, le ha dicho Edge, que esto también ocurre. Yo voy a poner el informático por el informático. Claro, siempre es una oportunidad para aprender algo más, no te quepa duda. Bueno, igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.